La Cámara de Industria señaló que las empresas consumidoras deberían tener el derecho a elegir el proveedor del servicio de electricidad, basado en criterios tales como las tarifas eléctricas, la calidad y la garantía de la continuidad del servicio. En este caso, en que hay una serie de empresas en la provincia de Heredia que podrían utilizar la electricidad servida tanto por SPH como por la compañía de Fuerza y Luz, consideramos que definitivamente es un derecho que tienen las empresas de poder elegir a cuál compañía le compran el servicio. El no poder elegir afecta directamente la competitividad de las empresas, ya que además de tener una prohibición para seleccionar a su proveedor, la única opción que tienen a su disposición es mucho más cara. Según los industriales, la empresa de servicios públicos de Heredia ofrece el servicio de electricidad hasta un 20% más bajo que la compañía nacional de Fuerza y Luz. Específicamente en el caso de SPH y la compañía de Fuerza y Luz, en el 2014 las empresas a las que les brindó el servicio, la compañía de Fuerza y Luz, pagaron en promedio 20 colones más por kilovatio hora consumido. Si hubiesen estado en la empresa de servicios públicos de Heredia, se hubieran ahorrado un 32% de su factura eléctrica. La Cámara de Industrias apela a la necesidad de generar precios más competitivos en las tarifas eléctricas, lo cual mejoraría el sistema.